La emergencia ocurrió en el peaje Santa Blanca que permite acceder a la ruta travesía y por causas que se investigan al conductor de este camión que transportaba automóviles perdió el control, chocó a tres vehículos que estaban en la fila del peaje e impactó a una de las casetas. Por detrás, estando nosotros detenidos en el peaje, estábamos totalmente detenidos en el peaje y sentimos el golpe por detrás. A tres autos nos arrasó. Testigos coinciden que el camión se trasladaba a exceso de velocidad ya en la ruta 5 Sur y que la colisión también se debió a una imprudencia del conductor. Me llevó a mí, yo choqué a mi tío, mi tío chocó a otra persona y bueno, casi nos matan porque mira cómo quedó mi auto y bueno, espero que los carabineros y la fiscalía se encarguen de todo y que el señor se vaya detenido porque es un intento de asesinato prácticamente. Debido a este accidente, una mujer resultó con fractura de pelvis y debió ser trasladada al hospital regional de Rancagua.